Nadie comprende la pena que tiene enfermo mi corazón Tan solo yo en silencio lloro amargado mi decepción Tan solo yo en silencio lloro amargado mi decepción De mi lado se ha ido la traición, era con otro amor Esa ingrata engañera no tiene alma ni corazón Esa ingrata engañera no tiene alma ni corazón Y se va la secundita diario Esta inmortal herida que mi alma sangra sin descansar Acaba poquito a poco mi pobre vida de tanto amar Otra vez Acaba poquito a poco mi pobre vida de tanto amar Tengo noches que no duermo pensando aquella que me engañó Años la he estado esperando pero la ingrata ya no volvió Años la he estado esperando pero la ingrata ya no volvió Y a la que falta Tengo noches que no duermo pensando aquella que me engañó Años la he estado esperando pero la ingrata ya no volvió Años la he estado esperando pero la ingrata ya no volvió